Este brazo, que es el brazo derecho Para completar a Venom Pooh Este Morbius mide un poco más de las 6 pulgadas y media ¿Qué onda los de Kirafo otra vez? En este video les traigo el unboxing y el review de esta figura de Marvel Legends Es Morbius el vampiro viviente Y es la última figura que me falta para poder completar a Venom Pooh Disculpen Y pueden ver que es un empaque clásico por la parte de enfrente Tiene la ventanilla lo suficientemente grande para poder ver la figura junto con todos los accesorios En ambos lados del empaque viene con fotografías digitales Y ya por la parte del reverso cuenta con una fotografía de prototipo Y por supuesto esta figura también cuenta con su respectiva biografía Michael Morbius el vampiro viviente Merodea la noche torturando por su sed de vida Pero bueno paraza ya sin nada más que hablar del empaque Ahora si empecemos con el unboxing Ya tenemos aquí a Morbius fuera del empaque junto con todos los accesorios Pero no viene ninguno para él Solamente viene esta parte de aquí Este brazo que es el brazo derecho Para completar a Venom Pooh Ya lo pueden ver Ya lo tengo completo Pero pues este review no es de Venom Pooh Así que pasemos a ver a Morbius De todas las figuras que salieron en este wave de Venom Esta es la que menos me gustaba La que no me llamaba la atención Y pues ahorita que la tengo en mis manos Todavía sigue haciendo lo mismo No me gusta Es un personaje con el cual la verdad Ni siquiera tengo mucho conocimiento Pero pues pasemos a verla Pueden ver que en la parte de los ojos Alrededor tiene como gris café Se ve oscuro No es totalmente blanco como el resto de su rostro Tiene los ojos rojos Que de hecho parecen de caricatura No es tan así como el resto de su cara De su rostro Que así parece un poquito como más real Los ojos son como que No sé como que le estorban un poquito Ahí pueden ver los dientes Los colmillos bien marcados Tiene morado por dentro No sé por qué no tenga rojo No se ve mal Ahí pueden ver su cabellera Que no sé por qué la tenga así Ahí están sus orejas puntiagudas Esta no la deja ver por la cabellera Pero pues me imagino que también la tiene Ahí tiene un collar negro Ahorita en cuanto la mire En cuanto la saqué del empaque Me trajo a la mente a Edward El manos de tijera Porque la verdad así se parece demasiado Así como esa ropa toda roquera No sé Ahí pueden ver sus manos Sus dedos bastante grandes Aunque no tiene excursión en las uñas Pero pues están un poco detallados Ahí pueden ver su capa Que su capa no me gustó para nada Ahí pueden ver que Es solamente un pedacillo de plástico El que le pusieron No me gustó Pero pues ahí tiene el orificio Para que puedas colgársela O la parte de los pies No tiene nada de detalle Ni siquiera por debajo Solamente tiene los orificios Para que puedas ponerlo en alguna base Bueno ya vimos que no hay mucho Que hablar de esta figura Así que pasemos a ver Qué tal está su articulación A ver si por eso Por lo menos Eso sí nos sirve Si quiero que voltee hacia arriba Si es bastante Si quiero que voltee hacia abajo También es bastante Hacia los lados Si cuenta con esa articulación Puedo darle Disculpen Vuelta a 360 grados Pero está un poquito difícil Como que un poquito duro Si quiero que levante los brazos Eso es todo lo que los va a levantar Sin que tenga que forzar a la figura Si quiero que de vuelta A los 360 grados Si lo va a hacer Porque cuenta con el corte En el hombro Y también cuenta con un corte Aquí en el bíceps Entonces también puedo darle vuelta Cuenta con dos puntos de articulación Aquí en el codo Entonces es bastante Lo que puedo meter hacia adentro La mano Aquí en la mano Cuenta con un corte de articulación Para poder darle vuelta Y también puedo bajarla Y también puedo subirla Aquí en el torso También cuenta con un corte Para poder agacharlo Que sí es bastante Y si lo quiero hacer hacia atrás Es un poquito menos Pero no se ve mal Porque no alcanzas a ver la grieta Entonces eso está bien En la cintura cuenta con un corte Para que puedas darle vuelta También los 360 grados Puedes abrir las piernas Pero eso es todo lo que la vas a abrir Sin que tengas que forzar a la figura Es casi un full split Entonces pues está bien Si quiero que de una patada Hacia enfrente Si es bastante alto Lo que puede levantar la pierna Si quiero que de una patada Hacia atrás Es poquito menos que un paso Pero si la hace poquito Aquí en la pierna Cuenta con un corte de articulación No sé si alcanzan a verlo Ahí puedo darle vuelta Nada más que porque No sé por qué Disculpen Está un poquito dura La articulación Pero pues bueno Si quiero que meta la pierna Sí lo va a hacer Ya que cuenta con doble articulación Aquí en la rodilla Pero creo que le faltó Un poquito todavía Porque no es mucho Lo que se puede meter Es adentro de la pierna Aquí abajo de la rodilla Cuenta con un corte de articulación También Entonces puedo darle vuelta entera Puedo subir Y puedo bajar el pie Y también puedo darle vuelta A los 360 grados Este Morbius mide Un poco más de las 6 pulgadas y media Aquí está comparado con Venom Y vemos que Venom Sí le gana por un poco de estatura Pero la verdad es muy poquito No es tanto Aquí está comparado con el Spider-Man de Mafex Y vemos que Morbius Está un poco más alto que él Pero tampoco es tanta la diferencia Yo creo que sería un octavo de pulgada Y ya por último Aquí está comparado con Blade de Mesco Toys Y pues creo que Morbius Sí le gana por estatura No sé si sea la cabellera Pero sí se ve un poco más alto que él Y ya por último Aquí está comparado con el buen Deadpool de Marvel Legends Y vemos que Deadpool Sí está un poco más alto que él Pero pues tampoco es mucha la diferencia Creo que este Morbius Está como que no tan alto Pero tampoco tan chaparro A comparación de otros personajes Eso no lo sabía No estoy muy familiarizado con este personaje Lo único que sé Es que estaban trabajando en una película De él Pero pues en sí No supe qué pasó Por lo de la pandemia Y todo eso Entonces no sé si la van a traer al público Quién sabe En estos waves de Marvel Legends Siempre hay una figura En la cual trabajan más Y otra en la cual trabajan menos Y creo que esta es en la que menos trabajaron No le pusieron tanto detalle Aunque el esculpido Sí tiene algo de detalle No voy a decir que no Creo que sí le faltó un poquito más Al terminado de pintura A lo mejor a la capa Sí le tuvieron poquito Le tuvieron que poner un poquito más de trabajo Pues la verdad no me gusta cómo se ve Solamente es un pedazo de plástico Que se pone en la parte de atrás En el orificio Pero pues no sé ustedes qué opinen Esta figura salió con un precio al público De 20 dólares 19.99 Solamente que ahorita La he visto hasta por 60 dólares No sé por qué sea el motivo de esto Yo la conseguí en Amazon por 19.99 Y luego después de que la preordené O bueno la ordené Ya después la volví a chequear Y estaba a 40 dólares La volví a chequear estaba a 60 No sé por qué estén subiendo y bajando Estas figuras en sí Pero la verdad pues esta figura Como que sí te deja mucho que desear Como que no está muy muy bien detallada Bueno eso es mi punto de vista Pero bueno por eso Ya sin nada más que platicarles Acerca de este vampiro Que tampoco viene con ningún accesorio Y que de verdad Sí le faltó un poquito de trabajo En el esculpido Ahí estuvo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!